Bueno, antes de entrar a los porros de la UNAM, si los dejan, ¿qué va a pasar con el verde y con morena? ¿Cómo estás viendo ese capítulo? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Leo Zuckerman? Pues lo decía el martes que la cuarta transformación está comenzando con la alianza de Morena, con el partido más ejemplar, más... Ético. Ético. Nada oportunista. Nada oportunista, el partido que tiene una moralidad a prueba de todo, que es este gran partido, el Partido Verde Ecologista de México. Que era el PRI de Mazarik, de los fifís. Fíjate que yo creo que la mejor definición... Se van a poner furiosos por lo que estamos diciendo. Pues que se pongan furiosos. La verdad es que es un negocio que tiene un modelo de negocios muy, hay que decirlo, muy exitoso. ¿Y cuál es el modelo de negocios? Pues ser socios del partido gobernante, ¿no? Lo fueron en su momento del PAN, muchos años fueron del PRI, y ahora son socios, son los nuevos socios de Morena. Y yo te quiero decir una cosa, no me sorprende, Pepe, desde luego no me sorprende lo de... Que el verde esté actuando como rémora del pez grande, siempre lo ha sido, sino lo que me sorprende es que Morena, quien prometió que iba a ser un partido diferente, un partido que venía a regenerar la política nacional, pues esté aliando al verde. Del verde no me sorprende, el verde siempre hace esto. Lo que sí es sorprendente es de Morena, que Morena esté jugando a la política de siempre, porque ellos prometieron que iban a ser diferentes y que no nos vengan a tomar el pelo, ¿eh? Lo que hemos visto estos días es que están haciendo política como siempre. El presidente electo negó que le haya dado línea a los diputados federales de Morena para dar licencia al senador Manuel Velasco y que retomara sus actividades como gobernador del estado de Chiapas, de donde se traduce que a cambio se sumaron cinco de los dieciséis diputados que tenía electos, bueno, que tiene el partido verde, cinco se fueron a Morena y le dan la mayoría absoluta en el Congreso con doscientos cincuenta y dos diputados. Mira, Pepe, pues va a decir eso el presidente electo, desde luego. No va a decir, sí, yo les di la línea, porque fíjense que a mí me parece muy bien aliarnos con el verde. Hoy le preguntaron eso, que si la cuarta transformación está en duda porque se suman estos diputados del verde. Pues mira, a mí me parece que lo que estamos viendo, a ver, otra vez, nosotros lo que debemos interpretar como analistas políticos no son los dichos, son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es que el pasado martes, en la mañana, Morena votó en contra de darle licencia a Manuel Velasco. Se prendieron las redes y las redes dijeron, hombre, qué maravilla, yo mismo me lo creía, te lo digo, yo dije, se lo comenté a Carlos el martes, yo dije, hombre, caray, qué maravilla, de verdad, estos sí vienen a ser las cosas diferentes. Mis respetos por los senadores de Morena, que están parando un claro abuso del poder, porque la historia de este señor Velasco es la historia de un abuso del poder, de un tipo que cambió la constitución de su estado, como si fuera su rancho, en un proceso exprés que ya quisiera McDonald's cocinar así de rápido, como cocina él los cambios a la constitución de Chiapas. Y lo que vimos es que en la mañana los senadores de Morena pararon eso y yo de verdad, en serio, dije, wow, estos que prometieron cambiar la política nacional, la regeneración de la vida pública están cumpliendo y resulta que a las cinco horas esos que votaron en contra vuelven a votar, pero ahora a favor y nos enteramos unos cuantos minutos después que pasan cinco diputados. Bueno, perdón, esos son los hechos y los hechos es que hay una alianza de Morena con el peor partido. Ya no voy a ser cínico, ya no voy a ser irónico, voy a decir la verdad. Lo peor que ha producido la política mexicana en los últimos 20 años es el Partido Verde Ecologista de México. México es una basofia, es una basura, es lo peor que puede existir. Le ha ido muy bien a ellos en lo personal, desde luego se han dicho multimillonarios y ahora lo que estamos viendo es que los que prometieron que iban a hacer la política diferente, que iban a regenerar, iban a limpiar este sistema corrupto que tenemos en México, pues se están comportando igual, igualito, igualito, Pepe. Así que puede el presidente electo decir misa, puede decir yo no lo ordené, pero lo cierto es que hay una alianza, y hay que decirlo, la alianza con el verde tampoco es algo nuevo. Lo sabíamos desde la campaña que por lo menos en Chiapas había una alianza del gobernador Manuel Velasco con Andrés Manuel López Obrador. A ver, el gobernador de Chiapas solicita licencia para no seguir siendo gobernador y poder asumir como senador electo de la república, y se nombra en Chiapas un gobernador momentáneo, ya ni siquiera interino, momentáneo, viene, protesta. Entonces, Morena protesta porque este vino y protestó como senador siendo gobernador. Es que la constitución prohíbe tener dos puestos de elección popular. De manera simultánea. Se están pasando la constitución por el arco de este gobernador. Claro, bueno, déjame decirte lo increíble. Hoy el gobernador Manuel Velasco es el gobernador sustituto de él mismo. De Manuel Velasco. De Manuel Velasco. Bueno, ni García Márquez, Pepe, puede escribir una cosa así. Solamente en México tenemos estas... Tenemos aquí el sonido de cómo lo anunció el Congreso Chapaneco. El resultado de esta elección es el siguiente. Con 37 votos a favor, el ciudadano Manuel Velasco Cuello es el gobernador sustituto del estado de Chiapas. Está dado a conocer el resultado de esta elección, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, ha quedado electo el licenciado Manuel Velasco Cuello como gobernador sustituto del estado de Chiapas a partir del 4 de septiembre del 2018. Comuníquese el resultado de la presente elección a los poderes federales, al poder ejecutivo y judicial del estado. Por favor, no se ría. Por favor, no se ría. Perdón, Pepe. Esto es serio. Pepe. Esto es muy serio. El Congreso del estado de Chiapas nombra sustituto del gobernador al que era gobernador. O sea que Manuel Velasco es sustituto del sustituto. Es su propio sustituto. Es su propio sustituto. Y también en la Cámara de Senadores, donde protestó ser propietario plurinominal, ya también pidió licencia y ya tiene sustituto. Tú tienes el nombre. Que es el hermano, el hermano del gobernador del estado de Oaxaca. Eduardo Murat, ¿no? Eduardo Enrique Murat va a ser senador por tres meses. No, no, no. De aquí el 8 de diciembre. Que otra vez, que el verde haga esto, perdón. O sea, lo que le hemos visto al verde. Y mira, siguen los del verde, porque le preguntan a Arturo Escobar. Esos son los porros de la política. Es que le preguntan a Arturo Escobar. Oiga, ¿pero por qué le cedió cinco diputados a Morena? Porque nos dieron la promesa de que van a trabajar en favor de los niños. De la salud infantil. De los niños con cáncer. Hasta eso, de los niños con cáncer. Hasta utilizar ese tema para venir a vendernos una explicación que nadie les cree. Bueno, ya del verde te lo juro, Pepe, no nos puede sorprender nada. No nos puede sorprender nada. Aquí lo importante no es lo del verde. Lo importante es que Morena, Morena que llegó al poder con un discurso ético, moral, de cambiar las formas de la política mexicana, haya avalado esto. Así está comenzando la cuarta transformación. Con un pragmatismo político. Yo soy politólogo. A mí tampoco me viene a sorprender que así funcionen las cosas. O sea, sí funcionan los congresos. Hay intercambios, etcétera. Pero que no nos vengan a venir a decir con su discurso moral, de superioridad moral, de que Morena aquí hacemos las cosas diferentes y vamos a limpiar la corrupción y vamos a limpiar las escaleras de arriba hacia abajo. Cuando son los propios morenistas que están avalando esto, que perdón que te lo diga, es corrupción. Porque si hay un partido corrupto en México es el Partido Verde Ecologista de México. Es la rémora que nos ha costado miles de millones de pesos a los mexicanos y que no le han agregado ningún tipo de valor, no han dado ningún beneficio a la vida política, a la vida pública del país. Hoy, hoy, Pepe, son los aliados de Morena. Estamos poniendo en Telefórmula una fotografía, evidentemente, photoshopeada, en donde Manuel Velasco saluda a Manuel Velasco. Es decir, el gobernador del estado de Chiapas está saludando al sustituto del gobernador del estado de Chiapas, que es el propio Manuel Velasco. Esto es de verdad... Que viviera el Gabo, imagínate, realismo mágico... Ya no te digo los marcianos, ¿qué dirían los nicaragüenses? ¿Qué diría Donald Trump de esto? Pero, ¿quién hizo posible esto? ¡Morena! ¡Morena hizo posible esto! A ver, algo pasó mágicamente entre la mañana del martes y la tarde del martes, que los morenistas cambiaron de opinión. Pues, López Obrador, digas lo que digas, y te rías como te rías. No, yo no... Yo me río de lo del verde, ¿eh? Yo al señor reciente electo le tengo mucho respeto. Yo le tengo mucho respeto a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es un hombre que efectivamente va a cambiar la vida pública del país, en los hechos. Lo vamos a ver, ¿eh? Vas a ver. Vas a ver. Lo vamos a ver, pero a partir del primero de diciembre. Porque la honestidad valiente empieza a partir del primero de diciembre, él lo dijo. Hasta el primero de diciembre, pues al parecer se vale de tocho morocho, ¿no? Bueno, eso es con el aval de Morena, y yo insisto. Ellos son los que trajeron el tema de la moralidad a la política, prometiendo que iban a cambiar las cosas. No lo trajeron los otros, lo trajeron ellos. Y lo que estamos viendo es que se están comportando de la misma manera que los priistas o los panistas en el pasado. Igual con la maestra Elbester Gordillo, ¿eh? Leo Zuckerman venía a hablar de los porros. Sí. Pues ya habló de los porros, ¿no? De los verdaderos porros. Ahí lo matamos, ¿no? Pues te iba a hablar de la UNAM. Yo estoy preocupado por la UNAM, pero sí, desde luego... Y lo dejamos a Martín Moreno, que trae tres arrebatos porriles. Claro, con mucho gusto, Pepe, pero sí... Yo creo que esto también es verdaderamente violento, lesivo, gandalla, burla... Simplemente, a ver, Pepe, que no nos vengan a tomar el pelo. Parte de, supuestamente, de regenerar la vida pública es que no haya simulaciones. Tanto el señor Ricardo Monreal como el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con sus declaraciones. Perdón que no lo diga, en mi personal opinión, nos están tratando de tomar el pelo. Diciendo que no hubo negociación, que no hubo intercambio. Mario Delgado también, por cierto. Sí, Mario Delgado, sí. Junto con Arturo Escobar, ¿no? O sea, ya se pusieron en la liga de Arturo Escobar. Así, fíjate, López Obrador, Ricardo Monreal y Martín Batre se bajaron al nivel de Arturo Escobar. Así está comenzando la cuarta transformación del país. Muchas gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, Leo. A ver si regreso, ¿eh? Respira, respira profundo. ¿Tú crees que regreso? Cuenta hasta 10. ¿Me va a hacer un ahora sí? No. Si lo dejan a Leo, se va a quedar toda la vida. Pero, ¿cómo no? Como el verde. Como el verde. Gracias, querido Leo. ¡Suscríbete al parado, carayos! Tú ya no estás, ya no estás nada verde. Puedes pedir licencia y te sustituimos contigo mismo. ¡Ándale! Es bueno. Analista sustituto. Del analista. Del analista. Pero está bien, gobernador sustituto del mismo. No, bueno, de verdad, ¿dónde está Gabriel García? Diría el perro Bermúdez, la jugaste Versalles. Gracias, oye, bien, bueno.